y bienvenidos chicos una vez más a este sub canal chicos y chicas reventó lo que yo no quería que sucediera en venezuela de después de varias horas varios youtubers incitaron a la violencia y ha sucedido lo que tenía que suceder violencia nada más guarimbas de disturbios en cualquier calle entonces yo yo siempre digo voy a ver las dos partes y yo siempre les digo ustedes saben que ustedes sus propias conclusiones a él vamos a partir de que maduro ganó con el 51 por ciento de los votos mucha gente como están en este hilo dicen que maduro no ganó uno y otra vez maduro no ganó el mundo no el mundo fue el que ganó hace mucho tiempo atrás hace cuatro días atrás ya estaban cantando que era fraude las elecciones sin haber emitido votos sin hacer nada que sucede con esto también un pensamiento mío una reflexión mía que es manipulación otra vez de los medios aquí en twitter donde estoy parado la manipulación es tremenda aunque sean noticias falsas aquí se buscan de todo tipo de noticias inimaginable porque en la realidad vamos a empezar ahora con el hilo de fuerza venezuela que le pusieron hasta no sé quién tendencia política 12.000 post son alrededor de las nueve y media de la noche aquí en cuba entonces esta imagen que está puesta aquí es viralizada da como ganador a el mundo encapuchado se subieron a arriba de una estatua de chávez y la tumbaron pues aquí está otro modo nos quitaron tanto que nos quitaron el mío ok vamos seguimos aquí si se dan cuenta iba a poder a maduro la destrucción total que ya están diciendo ellos que como esta parte es más a maduro literalmente no es literalmente quieren eso aquí dice este es de argentina amigos ni siquiera ser de venezuela y estoy llorando porque ganó maduro ok esto es un vídeo de tres personas llorando porque ganó maduro aquí última hora este medio que es completamente opositor completamente a maduro y el PSUV a todo toda esa banda usuarios de x solicitan a su dueño de los mus que elimine la cuenta de nicolás maduro para la verificación de gris debido al fraude electoral de venezuela quién eres tú para estar pidiendo es falta de respeto este medio fue el que dijo que maduro había dimitido este medio fue el que dio ganador al mundo gonzález horas antes de que hicieran el escrutinio en el cne esto es una foto en caracas 29 julio si se dan cuenta son jóvenes encapuchados que no pasan de 16 años que están en la calle si se dan cuenta son pocas personas en la parte atrás hechos vandálicos directamente si se pidiendo más no para que hagan esto y estoy más que seguro que alguien detrás de esto quien está detrás después de que pidieron paz después que se vivió una un día cívico bastante tranquilo el día 28 esto tiene que pasar coger a los jóvenes para esto porque cogen a los jóvenes para esto porque ante la ley tú no puedes ponerle prisión no puedes ponerle nada ni hacer nada pero que se están buscando que modifiquen la ley y estos jóvenes les caiga el peso de la ley ustedes pueden manifestarse sí pero no con hechos vandálicos no con hechos de que golpeen a las personas más cada persona y solamente por ser simpatizantes yo de otro régimen ustedes tenga que caer de a palo ustedes tengan que golpear ustedes tengan que matar en dos mil capas entonces pasó esto y 2014 hace 10 años atrás cuando capri le mandó a la calle a la gente y que sucedió lo mismo y después no quiere que haya represión a los manifestantes cuando es una tumba violenta pongan a pensar si tú vas a protestar en paz no hay problema pero si tú vas a protestar destruyendo todo y golpeando a la gente que no son simpatizantes a tu idea eso está mal hecho tú no puedes hacer esto hecho otra vez de guarimbas igual que 2014 y esos son ellos lo que están diciendo aquí está diciendo que robo el siglo si se dan cuenta aquí están incitando a los militares a volverse contra maduro haciendo un golpe de estado como hicieron en bolivia o trataron de hacer en bolivia hace unos meses atrás cuando el golpe de ñañinga también que están tratando de hacer es la realidad dónde está la democracia la derecha pierde las elecciones y la derecha quiere tomar el poder a base de violencia a base de golpe de estado pero las cosas han cambiado y se lo he dicho miles de veces porque no hago esto porque son una tumba de chamacos de chamacos esto no es mentira a ver esto es el pueblo cuántas personas jóvenes no hay cuántas personas que son un buchito no estamos hablando como la estatua de saddam hussein por los años 2000 cuando la invasión de irak que era una turba de gente que ahí se está justificado que el pueblo no quería a saddam hussein pero esto que ustedes están viendo son cuatro personas son gente jóvenes eso es redes sociales eso es manipulación eso es inclusive no quiero decir pero puede ser que hasta que le pagaron estamos hablando de jóvenes que incitan al odio jóvenes que golpean a todo el mundo que no sean con las ideas afines gorilas literalmente que están en medio de la calle esto es la realidad de venezuela esto es lo que se ha convertido en la manipulación de redes sociales esto es lo que se ha convertido que ellos no saben lo que pasó en los años 90 1990 vamos a ver el vídeo completo ya ustedes vieron son jóvenes son jóvenes todos todos miren esos jóvenes no se le puede hacer nada y no literalmente ante la ley usted no puede hacer de nada porque son menores menores de 18 años y tumbaron un estado esos son hechos delictivos ahora están ocupando a cuba y cuba no tiene nada que ver en esto la inteligencia de hecho se está escrito si tienen tiempo va a ser por aquí la embajada de cuba en caracas principal centro de inteligencia de g2 saquen a esos cubanos a patadas está diciendo que tú invas una embajada acuérdate que cuando tu embajas una embajada los que están dentro de la embajada tienen free para disparar a ustedes y no quiere decir eso en defensa propia usted está alentando a que entren por la embajada para adentro eso es violencia trabajo donde sea no se apoya yo soy cubano y si yo te dijera a ti que los cubanos aquí se metan en la embajada de venezuela como tú reaccionaría o cualquier embajada con hecho de violencia con tratar de dañar a las personas que están adentro pongan a pensar gravier boric font la gente que critica a nicolás maduro por no tener estudios universitarios y ser obrero una mierda fuerza maduro y que sucede con boric boric le está bajando la popularidad por este tweet de 2013 porque éste lo sacó el otro lo sacó y le está haciendo tendencia en todas las redes sociales ahora satanizan a este a este presidente con un tweet de hace más de 10 años esto no es mentira van a jugar sucio la gente no va a olvidar esto se lo estoy diciendo la gente no va a olvidar esto esto es mentira esto es mentira tú sabes por qué digo que es mentira porque el mundo gonzález urrutia es un anciano de 74 años un anciano que prácticamente no habla que corría machado lo puso ahí para poder para tener acceso a la presidencia eso no es mentira caballo eso es así qué pasa con nicolás maduro en nicolás maduro en cada presentación que tuvo llenó las plazas y es lo que no entienden ustedes llenó las plazas están utilizando la juventud como punta de lanza porque porque la juventud está las 24 horas conectada a internet y consume cada basura que es tremendo esto no es mentira y después viene uno que piensa como yo y le dice las cosas en la cara y te insultan te faltan el respeto y hasta te mandan a matar si tú estás en una protesta violenta usted va a recibir violencia no hay más nada si usted está en una protesta violencia violenta va a recibir violencia no tratan de justificar no tratan de justificar lo justificable esto fue cerca palacio de mirafrol no sé si es verdad o no sé si es verdad están disparando a duro esto es una tumba tratando de ir hacia adelante si se dan cuenta son encapuchados si se dan cuenta todo eso es violencia vamos pa'lante todo ahorita vamos a fuego una cuadra de miraflores ya este gobierno no tiene gente se acabó papi casita del mundo gonzález estamos duros pero cuando ustedes los capturan a todos ustedes van a decir estamos duros pero en la prisión porque porque esto es una tumba de violencia no lo acepto no lo voy a aceptar y no va a pasar yo no soy de izquierda pero ya esto se pasa entonces lo que yo veo como verdad son ustedes posteando todos estos hechos de violencia que están pasando ahora quiero saber dónde están las pruebas que vinculen a maduro con el narcotráfico por un avión en francia allá lo revisaron encontraron las manetas ok me haga vamos a hablar si tú tienes diariamente entrando por un aeropuerto a 10.000 personas como tú vas a revisar todas las maletas y que se te escape y que no se te escape uno esto no es justificando vamos a hablar de la realidad es imposible imposible detectar todas las maletas que pasan por un aeropuerto vamos a jfk en eeuu que reciben diariamente 250.000 personas ustedes creen que el jfk va a revisar todas las maletas vamos a pensar pongan a pensar satanizan a este presidente pero a álvaro uribe no lo satanizan a sebastián piñera que lo colocaron un puede estar cuando las protestas universitarias que le sacaron los ojos a una pila de personas hicieron y hicieron y deshacieron no lo satanizan fue uno de los peores presidentes porque se fue con un 21% de aceptación esto no es mentira pero tiene que ser maduro y satanizar a maduro porque de la izquierda pero cuando murió sebastián piñera lo pusieron un pedestal cuál es un tipo que se metió tres años de protestas sebastián piñera manifestación esto créeme que esto no son manifestaciones estos son hechos de violencia en venezuela